Pérdida total, tuvieron 25 comercios que se encuentran sobre la franja de arena en Playa La Bocana en el municipio de Marquelia, a consecuencia del fenómeno mar de fondo que continúa afectando la región Costa Chica. Felipe Hernández Guerrero y Salomón García señalaron que esta eventualidad sorprendió a todos los habitantes de la localidad y que la mayoría de las personas no lograron rescatar su establecimiento, la herramienta de trabajo. Y luego se nos echó a perder todos los marijos que tenemos porque refresco, cerveza, donde nos botó todo. Y queremos que nos apoyen, aunque sea poquito, pero que nos apoyen a todas nuestras compañeras, todo esto que se hundó, todas las compañeras que están acá al lado también. Somos varias palapas, serán como unas 25 palapas las que fueron afectadas por el alto oleaje. Las palapas aquí como salieron afectadas, muchas familias se quedaron sin recursos económicos porque el turista apenas estaba arribando y las grandes olas los ahuyentaron. Olas de más de 3 metros de altura provocaron que el mar se acercara a los negocios, llegando hasta la barra de La Bocana e inundando decenas de locales situados por la zona del río. Los afectados también relataron cómo perdieron sus cosas, principalmente muebles, aparatos eléctricos, camastros y mesas. Pues las sillas todas fueron a parar al río, yo creo que estaba yo solita, todos mis trastes fueron a parar al río y ya no los alcancé a agarrar a todos. Mis mesas, mis sillas, mis trastes, todos cayeron, los cuchillos, trastes, todo, no sé cómo le vayamos a hacer. Ya ves que pasó las vacaciones, no hubo venta, de estas de diciembre, de la Semana Santa, y viene este puentecito y nos acaba de joder otra vez más. Protección Civil Regional recomendó a los bañistas no ingresar al mar si están colocadas las banderas rojas en el área de playa y no acercarse si las olas llegan hasta Las Palapas. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.